¡Sayeron las tres campaneras este sábado aquí con pilón, una cuarta! Este sábado aquí en el Diamante de Fuego, 16 carreras a 5 acá en el México a los Tigres. Un día de campo para la ofensiva Escarlata que solamente en la séptima entrada no anotó carreras. Vinieron tres en la primera, producto del cuadrangular de Julián Ornelas. Luego un doblete del mismo bandido en la segunda entrada que recuperó dos carreras de los Tigres en la alta de ese mismo inning. Y en total Ornelas produjo seis carreras, cuatro Carlos Sepúlveda en una ofensiva que tuvo en su punto culminante. La sexta entrada con Rally de Cinco que marcó ya el rumbo del juego ante un picheo felino. Que bueno, aquí en la capital no las ha tenido todas consigo, ni en esta serie ni en el inaugural. Y bueno, pues la verdad es que es una diferencia importante la que hemos visto entre ambas escuadras en esta temporada 2023. Ocho juegos seguidos ya ha ganado el México a los Tigres. En el 76 fueron también ocho seguidos en un mismo año. Una serie anual que quedó así, ocho cero. Ahora todavía falta mañana a las dos de la tarde aquí en el Diamante de Fuego. Y todavía otra serie en Quintana Roo allá en el mes de julio ya prácticamente de cara a los playoff. En la parte del picheo hoy reapareció Eduardo Vero. Una buena noticia por la parte de las lesiones, la lesión que padeció hace unas semanas. Tiró tres innings, luego vino con el green para tirar cuatro entradas y realmente ser el pitcher ganador. Y después vino ya la parte del bullpen con Armando Araiza cerrando el juego en la novena. Y pese a que recibió cuadrangular de Pedro Castellano, que para darle las cifras definitivas, pues cerró en cinco hombres la entrada. Los números finales, los Tigres de Quintana Roo, cinco carreras, once hits, un error. El México, dieciséis carreras, diecinueve hits, un error. Y con eso, bueno, decíamos, una victoria más importante. Además, con la derrota de Olmecas de Tabasco en Campeche, están empatados en primer lugar. Si hoy no puede jugar Tabasco, ya el segundo juego allá, porque había lluvia en la ciudad amurallada, el México estará amaneciendo en primer lugar del sur y pues prácticamente entre los líderes de la Liga Mexicana. Eso ya lo veremos y ya lo comentaremos. Por lo pronto mañana, mañana dos de la tarde, el tercer y último de esta serie. Hoy hubo alrededor de 15 mil personas aquí en el estadio Alfredo Jarpielú. Vamos a ver mañana cuántos asisten, otra vez abrumadora mayoría roja en el equipo de la Ciudad de México. Por el equipo de la Ciudad de México. Amigos, disfruten su noche, disfruten su sábado, su fin de semana. Y recuerden que el béisbol es analogía de la vida misma.